...encuentran droga encaletada en vehículo en el Oro. Elementos de la Policía Nacional decomisaron varios paquetes de clorhidrato de cocaína que estaban muy bien capuflados en el interior de un vehículo. Precisamente la acción se produjo en el Cantón Machal, la provincia del Oro, y una persona fue detenida. Elementos del Grupo de Operaciones Motorizados, en coordinación con agentes de antinarcóticos, retuvieron este vehículo que en su estructura tenía camuflados más de 40 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína. Estaba el vehículo modificado en su infraestructura y las cuatro puertas laterales y la compuerta posterior estaban portando en su interior varios paquetes tipo ladrillo, que luego de haber sido sometidos a las pruebas preliminares de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La retención del automotor se dio en el sector Las Catias, al norte de Machala, donde fue abandonado por sus ocupantes luego de una persecución por parte de los policías motorizados. Una persona fue detenida. La detención del ciudadano que iba manejando la motocicleta, que iba dando custodia. El alcaloide posee como logotipo las letras QTA, proviene desde el vecino país del norte y tenía como destino final el continente europeo, donde estaría valorado en más de 200 mil dólares. La salida del alcaloide, mediante la información que se tenía, es del ingreso al puerto y posterior la contaminación de buques con destinos europeos. Con este decomiso, la Policía Nacional retira del mercado alrededor de 400 mil dosis. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.